La Policía Nacional, en coordinación con las autoridades municipales, dispuso de una amplia capacidad para garantizar que los comicios electorales transcurrieran en tranquilidad. Las medidas adoptadas en medio de los consejos electorales y el puesto de mando unificado dieron frutos, pues en Ocaña la jornada transcurrió dentro de los parámetros normales. Fue muy favorable, no tuvimos ningún percance en ningún puesto de votación, no solamente aquí en Ocaña, sino en la provincia, no tuvimos nada que reportar ni que lamentar, todo transcurrió en normal calma, nuestro Ejército Nacional nos cubrió la parte rural y Policía Nacional con el despliegue que hemos tenido importante, se tuvo y se llevó a feliz término en la jornada. Todas las especialidades de la institución policial, como el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, Inteligencia, Policía Judicial, Carabineros, Infancia y Adolescencia, además de prestar el servicio de vigilancia, estuvieron custodiando los puestos de votación y el material electoral. Por supuesto, no solamente la Policía Nacional, sino el puesto de mando unificado acudió a cada uno de los sitios, como les decía anteriormente, con más de 100 hombres la Policía Nacional garantizó esta jornada el fin de semana. El comandante del segundo distrito de Policía de Ocaña destacó el buen comportamiento ciudadano. Sí, no tuvimos ningún llamado de atención o algo que sea de connotación. Finalmente, autoridades detallaron que el Plan Democracia 2022 se desarrolló bajo un modelo de planeación estratégica que buscaba garantizar la tranquilidad ciudadana antes, durante y después del certamen electoral.